Estamos streamando live en Latino1027.com. Buenas tardes en la mañana, desmañanados. Te saluda Eduardo Hernández, yo soy Arroba Chantillo. Hoy es el primero de septiembre del año 2020, martes, primero de septiembre del año 2020. Temperatura actual 83 grados máxima para hoy, 101 mínima para esta noche, 78 con 15% de posibilidad de lluvia hasta las 8 de la mañana. Probablemente no va a llover, pero sí va a estar un poco nublado. También déjame mencionarte que Austin y los condados al este de la 35 volvieron a sufrir el lunes con temperaturas de índice de calor hasta los 112, 114 grados. Se espera que hoy va a estar igual de caluroso, pero el miércoles, o sea mañana, llega un tan esperado descanso de esta ola de calor. El mes de agosto cerró como el tercer año más caluroso registrado con una temperatura promedio de 89.4 grados. El día de hoy vamos a platicar sobre todo un poco, ¿va a haber boda o no va a haber boda entre Cristiano Dahl y Belinda? Además, todos los mejores momentos de los MTV VMAs y aclaramos algo sobre la producción de todos estos actos. Además, además, Trump defiende a un asesino y te cuento sobre contenido que tú puedes ver ahorita mismo gratis de Netflix. Déjame mencionarte rapidito una locura que ocurrió el día de ayer. Bueno, supongo que ya no son tantas las locuras que vivimos todos los días porque todos los días es una locura diferente. Ayer, en su conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos defendió al asesino de 17 años. No voy a mencionar su nombre, se me hace que va a salir en este enlace. Si no te acuerdas, este muchacho de 17 años decidió cruzar a otro estado con su AR-15 para supuestamente defender negocios de las protestas de todos aquellos que estaban protestando después de que un policía le disparó siete veces a un afroamericano. Esto fue lo que dijo el presidente Donald Trump cuando le preguntaron sobre este asunto. ¿Estás a condender las actividades de vigilantes como Kyle Rittenhouse? We're looking at all of it. That was an interesting situation. You saw the same tape as I saw and he was trying to get away from them, I guess it looks like, and he fell. And then they very violently attacked him and it was something that we're looking at right now and it's under investigation. But I guess he was in very big trouble. He would have been, he probably would have been killed, but it's under investigation. Do you think private citizens should be taking its guns? I'd like to see law enforcement take care of everything. I think everything should be taking care of law enforcement, but again, we have to give our cops back, our police back their dignity, their respect, their very... Ahí se acaba el audio, pero, um, come on, este tipo traía una pistola. Si no la entendiste, Trump dijo que él solo se estaba defendiendo si no lo hubieran matado a este joven de 17 años. Pero, I mean, él decidió entrar a salvar el día a este joven de 17 años. Nadie le estaba pidiendo que lo hiciera, no es su trabajo. Y él traía un arma. No sé cómo pueda decir alguien que tiene miedo de alguien que no tiene un arma, mientras la otra persona sí tiene un arma. I don't know the explanation, super wonky. Fíjate que lo que está trending ahorita mismo es una noticia que salió ayer de la oficina de los ejecutivos de HBO Max, este streaming service, de que Will Smith y sus co-protagonistas del Fresh Prince of Bel Air o el Príncipe del Rat se van a reunir para un especial, un especial de televisión, pero sin guión, en HBO Max, todo esto en honor para celebrar los 30 años o el 30 aniversario de la amada comedia. Esto fue lo que dijo ayer lunes el servicio de transmisión. Smith se va a unir a todos los co-protagonistas habituales de la serie del Fresh Prince of Bel Air para, y según decía el comunicado, una noche divertida y sincera, llena de música, baile e invitados especiales sorpresa en honor de la serie que emitió durante seis temporadas y 148 episodios, según dice HBO Max y la productora de Smith, de Will Smith, Westbrook Media. Según detalles que ya tenemos, este especial está programado para grabarse en nueve días, o sea, el 10 de septiembre, que fue exactamente 30 años después de que este programa se hubiese lanzado y estrenado en NBC, y el especial va a echar un vistazo a la serie en general y el impacto cultural que la serie ha tenido desde su debut. Estoy muy emocionado por esto, realmente amo a Will Smith. Yo siempre he dicho que Will Smith es mi gallo. Yo soy súper fanático de Will Smith, where's the Fresh Prince of Bel Air. Let's just put the theme song. I just want to listen to the... There we go, here we go. Let's put this on right now. Here we go. Van a enojar conmigo por esto. Vamos a dejarlo aquí. Así es, el príncipe del rap va a regresar con un episodio especial y sin guión muy pronto. Lo graban en nueve días y todo esto va a salir a través de la nueva aplicación de HBO Max. Y hablando sobre plataformas digitales, Netflix. Muchos conocemos a este servicio por el cual uno tiene que pagar para ver contenido exclusivo, pero algunos de los programas de televisión y películas originales de Netflix, incluyendo Two Popes, nominado al Oscar, y el thriller de terror Bird Box, ahora se van a poder ver de manera gratuita sin suscripción. El contenido gratuito también incluye el primer episodio de Stranger Things, y todo esto está disponible a nivel mundial. Netflix confirmó, estamos buscando diferentes promociones de marketing para atraer nuevos miembros y brindarles una excelente experiencia en Netflix, dijo uno de los portavoces de Netflix. El contenido gratuito incluye una selección de películas que se pueden ver en su totalidad, pero para los programas de televisión solo están disponibles los primeros cuantos episodios. Stranger Things, Murder Mystery, Elite, The Boss Baby Back in Business, Bird Box, When They See Us, Love is Blind, The Two Popes, Our Planet, Gracie, Frankie, algunos de los títulos que Netflix va a tener gratis. ¿Tú qué opinas de esto? Let me know, do you watch Netflix? ¿Cuál ha sido tu serie favorita de Netflix? Déjame contarte rápidamente lo que está en tendencia, lo que está en la boca de todo mundo. Pues fíjate nada más que nuestra pareja favorita, Cristian Nodal y Belinda, recientemente tuvieron una entrevista en la cual, bueno, pues aparentemente Cristian Nodal ya quiere casarse. Así es, ya quiere boda Cristian Nodal, eso es lo que está en tendencia ahorita. Escucha este pedacito de nuestros amigos de Suelta la Sopa, escucha. Relación. ¿Qué me lo va a robar? Me lo voy a llevar para Guadalajara y luego ahí a ver para dónde nos vamos. También revelaron dónde fue el primer beso. Pues fue en mi casa. Y es que una semana de novios es suficiente para que Cristian ya esté pensando en casarse. O al menos eso dijo cuando le preguntaron si le gustaría llegar al altar. Qué extrañida. ¿Sí lo dices en serio? Sí, mi amor, sí. Ah, caray. ¿Estás haciendo un público? Mi amor, sí. Se le dijo que te va a robar. Lo más sorprendente es que aparentemente esta relación aún es virginal. Pues cuando le preguntaron si ya le había visto todos sus tatuajes, esto contestó Belinda. ¿Ya los conoces todos? Ay, Jesús. No, todavía no. Oh, my goodness gracious. Porque se quieren tatuar mutuamente. Wow. Oye, ¿tú qué opinas de todo esto? Apenas a semanas de estar juntos y Cristian Nodal ya se quiere casar. Eso es lo que está en tendencia en estos momentos. Todos estuvimos platicando con nada más y nada menos que Camila, que nos cuenta sobre su nuevo éxito, Bandera Blanca. Esto obviamente, este grupo conocido por todos sus, todos sus éxitos. Oh, my goodness. I can't even name them all. Anyway, estuvimos platicando con ellos sobre este nuevo éxito que se llama Bandera Blanca. Y nos cuentan que fue hecho durante cuarentena. Escucha lo que nos cuentan. Es una canción que comenzó aquí en el estudio. Me junté con Mónica Vélez y con Héctor Egrenchis. Nos sentamos y por internet nos armamos esta canción. Y después con Pablo fue igual el proceso de mandarle. Nunca habíamos trabajado por larga distancia. Entonces fue como mandarle una sesión. Él solito grabar todas sus guitarras. Después hicimos el video también casero. Pablo se grabó por su lado y yo me grabé por mi lado. Y nos cuenta que la inspiración de este éxito, Bandera Blanca, fue los divorcios. Escucha lo que cuenta. Escuché una frase que decía el 70% de los matrimonios que terminan la pandemia están yendo al registro civil a divorciarse. Y de ahí comenzó esa idea de decir, bueno, ¿cómo sería? Hay veces que uno se cansa de la persona con la que vive. Ya cuando te das cuenta que no camina la relación, hacerlo por el lado amable, como diría Chespirito, es lo mejor. Bandera Blanca es como un statement de ir siempre por el lado bueno para continuar o para seguir una relación. Y aparte de este éxito, se la han pasado grabando todo el tiempo durante la pandemia. Escucha lo que nos cuentan. Hemos estado grabando mucho. La canción anterior se llamó Luz, que está también en las plataformas digitales. Y luego ya tenemos listas dos nuevas, ya con video y todo. Entonces, estamos así caminando rápido de aquí a que termine la cuarentena para poder agarrar maletas e irnos otra vez a tocar en vivo. That makes total sense, platicando con los muchachos de Camila, con este nuevo éxito Bandera Blanca, que fue hecho totalmente en cuarentena y que cuenta sobre, bueno, comenta más que nada sobre nuestra sociedad ahorita que todos están divorciando debido a esto de la pandemia. Continuamos platicando con todos tus artistas favoritos como Lalo Ebrat, que a poco tiempo de estrenar La Gatita ya lanzó remix junto con Kazoo y Tiny. Escucha que nos cuente Lalo Ebrat sobre este remix. Sí, la canción original la hicimos en España, el tema es con Tiny, una canción que escribí con Yera, y bueno, el remix se suma a Kazoo y Chencho Corleone, que son dos personas que admiro muchísimo, increíble. Una canción que hicimos con ese fin, con el fin de llevar buena energía, de transmitir toda esa buena vibra, de hacer bailar, de llevar todo ese flow en combinación de Argentina, Puerto Rico, Colombia. Y Lalo Ebrat también nos cuenta que ha estado trabajando en diferentes proyectos durante todo este tiempo. Escucha. Duro si no, hicimos La Presión, una canción que hicimos con Sky en Ibiza precisamente, bueno, una canción que tiene mucha, 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 mucha buena energía, esa canción involucra toda esa energía de la playa, que bueno, que la gente sabe que nació en el Caribe colombiano. Cuando pensamos en la canción, pensamos de primero en Manuel Turizo, se la mostré en diciembre, por ahí el año pasado, y bueno, la hicimos juntos, y es una canción que está súper cool, que la gente la ha cantado un montón también. Bueno, ya estoy rogando que esto acabe muchísimo rápido para ver si la cantamos en vivo, que es una locura también. Y Lalo Ebrat nos cuenta que su sueño más grande es de que toda su música llegue a todo el mundo. Escucha. Bueno, yo creo que, yo quiero conquistar el mundo entero, esa es la meta, pero bueno, ya estamos llegando a todos los corazones del mundo, y bueno, lo más importante es llegar a los niños también, a la gente mayor, a todas las edades, yo creo que esa es la música universal, y la música de nosotros es esa, habla hasta muy lindo. Y nos cuenta que su música no es para alguien de una edad específica, es para todas las edades. No sé, la música la ha logrado en todas las generaciones, así que la meta que queremos la estamos logrando. También estuvimos platicando con Sebastián Yatra, que reconoce que su éxito A Dónde Van es un éxito muy distinto al estilo que hemos conocido de Sebastián Yatra. Escucha lo que nos cuenta. Tuve bastante tiempo para pensarlo, gracias a la cuarentena, y como que no fue tanto como que esto es lo que voy a hacer, sino que se fue dando naturalmente. Nacieron muchas canciones durante la cuarentena, y esta fue una de ellas, A Dónde Van, y esta canción es algo muy diferente a mí, pero creo que me puedo encontrar en ella. Sentirme yo dentro de esta canción, y no que la canción me convierta en algo más. Y si tú has visto el video musical, tú sabes que él está lleno de besos en el video musical, entonces tuvimos que preguntarle, oye, ¿quién fue quien te plantó esos besos marcados en el video? Escucha lo que nos cuenta. Los besos marcados me los hicieron las bailarinas del video. ¡Oh, my God! No, esa escena de los besos marcados justo después de la escena donde tengo el traje rojo con ellas bailando. Entonces, me iban dando cada una de un beso y me lo iban marcando, y nosotros como que, bueno, acá quedaría bien uno, acá otro. Y también Sebastián Yatra, siendo estadounidense, habla acerca del voto latino en los Estados Unidos. I absolutely love this. Cuando los artistas usan su plataforma para continuar apoyando a la sociedad, a la comunidad en general. Escucha lo que dice Sebastián Yatra acerca del voto latino aquí en los Estados Unidos. Yo soy latino, pero también americano, porque yo vivo aquí desde los cinco años, soy ciudadano de los Estados Unidos, y esto es algo que me afecta y afecta al planeta entero. Entonces, mi mensaje es que la gente salga y vote y defienda sus ideales. Sean cuales sean sus ideales, yo los respeto, porque creo que la política, aunque tengamos todos visiones distintas, no nos debe dividir. Exactamente, exactamente. Sebastián Yatra te invita a que votes este, ¿qué es? 3 de noviembre, 4 de noviembre, para... Bueno, you can actually vote early. We'll talk about that later. I promise. Y también nos cuenta que él ha aprendido a tocar la guitarra durante cuarentena. Pues estoy dedicado ahorita, y durante la cuarentena he estado muy dedicado a las clases de guitarra. De hecho, tengo clase de guitarra ahorita en una hora. Y eso me ha ayudado cantidades como abrir la cabeza, porque no estoy solo aprendiendo guitarra, sino teoría, y la música es un idioma de por sí. Es como literal, es como hablo español, hablo inglés, hablo música. Oye, ¿qué es lo que está en tendencia? Bueno, fíjate que el domingo por la noche ocurrieron los MTV VMAs, o the MTV Video Music Awards. Estos premios dedicados hacia la música. Y The Weeknd, el artista que tiene este éxito, el de... The Weeknd tuvo algo muy importante que decir. Aparte de, obviamente, tener este acto con su éxito, Blinding Lights, también dio un speech, dio un discurso muy importante, platicando sobre todo lo que está pasando en nuestro país ahorita. Escucha un poquito de lo que dice The Weeknd. Pidiendo justicia por dos de, tristemente, los muchos afroamericanos estadounidenses, o sea, ciudadanos de este país, que han sido, tristemente, matados por la policía. Tomando este momento muy importante para él, para su carrera, para dar luz a un tópico un poco más grande que sí mismo. Y también platicando sobre eso mismo, Bad Bunny, el conejo malo, él tiene un nuevo éxito. Él tiene esta nueva canción, este nuevo éxito, que se llama Compositor del Año. Y dentro de este éxito, no lo podemos tocar porque es un poco explícito. Tú lo puedes encontrar en nuestro canal o en algún link alrededor del video que estés viendo en este momento. Pero dentro de... Puse un poquito, upsis. Dentro de este éxito, él habla sobre cómo hay cosas más importantes de que él hubiese ganado Compositor del Año, después de que recibió mucha crítica por ser el ganador de este premio tan prestigioso. Él habla sobre... Bueno, él habla sobre cómo él, de chiquito, tuvo que trabajar duro por todo lo que hace. Y hace, y específicamente, él dice que le gustaría inspirar a otros con todo, todo, todo lo que hace. Y eso es lo que está en tendencia. Varios artistas usando sus plataformas para tratar de mover la conversación en otro lugar. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por desmañanarte como siempre. Yo soy arroba chuntillo de seis de la mañana hasta las diez de la mañana en latino107.com. Y en la aplicación, en momentos, llega Arely al mediodía y a DJ Cárcamo a las tres de la tarde. Aquí en Latino107 somos número uno en éxitos. Good morning.